Venga, 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 porque ustedes se preguntarán por qué me voy para acá. Sí. ¿Se acuerdan de unos días atrás? Sí. Claro, ¿se acuerdan de unos días atrás? Sí. Pase, pase, caballero. Pase. A ver. Buen día, que Dios me lo bendiga. Ahí está. Le contaba hace un par de días que comenzaron a poner estos bicicleteros. Sí. Solo para bicicletas. Les recuerdo, solo para bicicletas. Solo para bicicletas. Y que habíamos detectado que decía Moby Park que tiene que ver con esta contraprestación que la empresa que se encarga de algunos lugares del cobro del estacionamiento medido en algunos lugares de la ciudad, en contraprestación por el servicio, decidieron arreglar, por así decirlo, poner estas cuestiones en distintos puntos de la ciudad. ¿Qué pasó? Hay uno cerquita de acá, muy cerquita de nosotros, cerca de la plaza San Martín, que no sabemos cuál es el motivo, si hubo vandalismo o si estaban mal puestos la idea. Y la verdad que eso va a determinarlo el que tenga que realizar el control de dichos estacionamientos para bicicletas. Porque, bueno, según la persona que se apoyó, que hizo lo mismo que estoy haciendo yo, que en realidad no es para esto, porque es para las bicis, aparentemente estaba mal atornillado el piso y se cayó el caballero y se cayó también el estacionamiento de bicicletas. Yo tengo que decirte, tengo que probar lo que veo. Estos acá tienen que aguantar a mí, ¿eh? Sí, sí. Mirá que a mí me tienen que aguantar este cuerpo, ¿eh? Están muy bien sujetos, los vimos cuando los colocábamos, los colocaban. Y la verdad que estos están muy bien. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa en el resto de los que están por allí colocados. Puntualmente ese que se ve allí, la línea, ese que se ve, está puesto sobre una laja. A ver cuán es tornillado, exacto, y cuán largo es el tornillo que atraviesa el mismo. Esto tenemos que decirte que es una piedra y están perfectamente atornillados, pero se ve evidentemente que eso no ocurre. Y te dejo, no lo voy a tocar, porque está, ¿sabes qué? Está como medio torre de pisa. ¿Viste la típica forma de la torre de pisa? Claro. ¿Es el que es nuevo? ¿Es el nuevo? No, no, no. No, mirá, esto funcionaba perfectamente ayer. Sí. Hoy, alguien que ingresó a la madrugada no sabemos. Oh, oh, oh. ¿Qué van a hacer? Ah, no sabemos qué. Lo chocó. Lo tenemos muy inclinado. Así que sí, le aconsejamos a quien tenga que venir a hacer la reparación, porque es peligroso, es pesado el semáforo. No es la primera vez que pasa con este tipo de mobiliario, sobre todo en este rinconcito de la ciudad, porque muchos camiones entran en distintos horarios a realizar cargas, descarga o limpieza. Así que le damos un consejito, está peligrosamente inclinado el semáforo. Mucha información en un ratito la I. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Carolina.